Salmo 113 Oración pidiendo liberación Aleluya Alabá, siervos de Jehová Alabá el nombre de Jehová Sé el nombre de Jehová bendito Desde ahora y para siempre Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone Sé alabado el nombre de Jehová Alto sobre todas las naciones es Jehová Sobre los cielos su gloria Quien como Jehová nuestro Dios Que ha enaltecido su habitación Que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra Él levanta del pueblo al pobre Y al menesteroso alza del estércol Para hacerlo sentar con los príncipes Con los príncipes de su pueblo Él hace habitar en familia a la estéril Gozosa en ser madre de hijos Aleluya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!